Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la república y actual secretario de la revolución ciudadana. ¿Cómo le va doctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Muy bien, muy buenos días, Jaime, buenos días, Carlos, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, sorprendido con lo que ha ha dicho el presidente de la república durante este fin de semana en su cuenta de ex, que la culpa ahora es de la asamblea de la crisis energética, pero ahí vimos las declaraciones que o el video que grabó él cuando se aprobó la ley no más apagones en el mes de enero. ¿Qué lectura darle a esto economista Andrés Arauz? Bueno, la realidad es que obviamente no es culpa de la asamblea, tampoco creo que es una cuestión de ineptitud del gobierno, yo creo que es una intención absolutamente clara de dar continuidad a la línea política de los ministros de energía de Lazo y de Moreno, que es de que el estado no invierta en el sector energético, en el sector eléctrico, para poder justificar la privatización. Y lo acaba de denunciar, no voy a, que quiere aumentar el umbral, ni sé qué, para otorgar contratos a dedo de concesiones, etcétera, hasta por cien megavatios, porque siempre ha estado abierta la posibilidad de otorgar concesiones mediante concurso, mediante procesos competitivos, etcétera, que fue lo que ha estado vigente en la legislación de la constitución ecuatoriana toda la vida. Tanto así que hay pues una serie de hidroeléctricas privadas operando en el Ecuador, parque termoeléctrico privado operando en el Ecuador, pero aquí lo que se nota es que quieren más bien desfalcar el activo público, es decir, lo que ya le pertenece al estado ecuatoriano, y es eso lo que quieren entregar. No es que quieren generar nuevas hidroeléctricas, nuevas termoeléctricas, no, quieren entregar lo que ya tiene el estado. Y eso se evidencia por algunas acciones concretas, en particular el débito de cuatrocientos noventa y siete millones de dólares en el mes de diciembre del año dos mil veintitrés, cuando ya era presidente Daniel Lovua, cuando ya el ministro Vega estaba sentado en el ministerio de finanzas, y le quitaron el dinero que hubiese servido para el mantenimiento de las termoeléctricas a la empresa Select. La empresa Select es la principal generadora de energía en el Ecuador, y por supuesto, si le quitan el dinero a la empresa pública, entonces, ¿con qué van a poder invertir? ¿No es cierto? Entonces, aquí no es una cuestión solamente de ineptitud, aquí hay una agenda grosera, malévola, perniciosa, con el afán de generar una crisis para justificar la privatización. Esto ha sido estudiado, recontraestudiado en los procesos de privatización en América Latina y en África en los últimos treinta, cuarenta años, y la receta siempre es, hagamos que se destruya lo público para justificar su privatización. Así que, lo dijo en sus propias palabras, Fernando Santos Albite, que lo que había que hacer era privatizar, lo dijo en su momento René Ortiz, que había que privatizar, y ahora ya lo están diciendo los voceros de la misma derecha que está con Daniel Lovua, así que no hay que sorprenderse, ni un poquito frente a lo que está ocurriendo en el país. Doctor Arauz, buenos días. Efectivamente, usted tiene razón, ¿no? La privatización está a la vista, sobre todo para estos grupos ultraderechistas, y es lo que han querido, pero también tratan de mentirle al pueblo y de lavarse las manos, y ahí es cuando me gustaría que usted, conocedor del país, en todos sus aspectos, nos deje claro algo, ¿no? Se lavan las manos de dos formas, diciendo que el gobierno en su momento, manejado, dirigido por el economista Rafael Correa, no hizo la correcta inversión en la energía eléctrica, en las hidroeléctricas, y el segundo, el tema ambiental. Realmente, primero, el tema ambiental es la principal afectación del tema de la generación eléctrica, y segundo, con la inversión que ya se hizo, está totalmente comprobado, en el gobierno de Rafael Correa, con esa inversión se pudo evitar que los cambios climáticos generen estos problemas de energía eléctrica. Por supuesto, miren, el gobierno de Rafael Correa, lo que hicimos fue no solo invertir, sino planificar. Rescatamos la más satisfactoria planificación que llevaba décadas en los archivos del famoso INESEL, que era el instituto de electricidad de nuestro país, que había realizado los planes para construir Coca-Cola, para desarrollar la cuenca del PAUTE, para poder completar, ¿no es cierto?, el despliegue de la potencia hidroeléctrica de nuestro país, y rescatamos eso, actualizamos los planes y construimos, pero no nos quedamos ahí. Ampliamos también la capacidad termoeléctrica, porque estábamos plenamente conscientes que lo que se llama la energía base, que es la energía principal, tenía que ser hidroeléctrica, tenía que ser de fuente renovable, pero siempre había la posibilidad de que haya contingencias o disminuciones de esa energía base, y para eso se necesitaba el parque termoeléctrico. Construimos y ampliamos el parque termoeléctrico en Esmeraldas, en la provincia del Guayas, en la provincia del Oro, pero evidentemente había que continuar haciendo más. ¿Y dónde dejamos eso? En el plan maestro de electricidad, que tenía su vigencia a partir del año 2017 hasta el año 2040. Es decir, le dejamos haciendo la tarea a los siguientes seis gobiernos para que sólo tengan que seguir esos pasos, porque nosotros habíamos planificado el crecimiento de la demanda por las mejoras de las condiciones económicas de los ecuatorianos, por los cambios tecnológicos y por la entrada en vigencia del transporte eléctrico, como el metro, como el tranvía, y por supuesto con algunos proyectos industriales grandes que se desarrollaron en el tiempo. Entonces nosotros dejamos ese plan, pero ¿qué pasó? Cuando vino Moreno, firmaron el acuerdo con el FMI, donde decía, no más inversión pública en el sector eléctrico, no más inversión pública en el parque termoeléctrico, no dar mantenimiento, recortar, eso lo siguieron a pie de la letra, Moreno, Lazo, y concluyó pues con la terrible gestión de Novoa, que sabía perfectamente el problema, no solo porque estaban los planes ahí, sino porque yo se lo dije. Recuerden que tuvimos una fase inicial de diálogo con el gobierno, en donde discutimos esta ley, que les dijimos, por favor, ¿cómo le van a poner de nombre? No más apagones, cuando no están incluyendo en el texto de la ley, las inversiones públicas urgentes y requeridas, por eso armamos ese proceso de fiscalización, cuando acuérdense, nuestros asambleístas fueron a Toachi Pilatón físicamente a decir, ¿qué fue que no acaban de construir esto? ¿Qué fue que no despliegan nuestro potencial hidroeléctrico en la cuenca que va hacia el Pacífico para diversificar nuestras fuentes de potencia hidroeléctrica? Y eso no se hizo, no se no se concluyó, prefirieron empezar a armar cuentos de sabotaje, acuérdense, en el mes de abril, prefirieron armar cuentos de que no querían hacer las restricciones oportunas, planificadas técnicamente, sino que quisieron patear los apagones para después de la consulta popular, pero la realidad le explotó en la cara al punto que tuvo que decretar feriado, dos días antes de la consulta, acuérdense, ya nos olvidamos de todo eso, y tuvo que armarle una propia denuncia a su misma ministra que ahora confirma que ella sí le advirtió a tiempo de todo lo que estaba pasando, y Daniel Novoa dijo que no había que hacer eso. Entonces, aquí hay una responsabilidad directa del señor Novoa, le mandó a su ministro hace un mes a decir que, cuidado, van a haber ataques terroristas, él mismo decretó que iba a declarar gratuita la planilla eléctrica de los sectores más humildes de la patria en los meses de diciembre, enero y febrero, ¿para qué? Porque se estaba anticipando de que acá no había ninguna acción de inversión y prefiere hacer esas, digamos, acciones tipunadivas, en vez de resolver estructuralmente el problema. Correcto, economista. Bien, el Ecuador está pasando por los mismos procesos de las elecciones pasadas, y básicamente vienen a la mesa del debate los dos puntos centrales, que son la seguridad, que no ha avanzado en absolutamente nada, no se ha mejorado en absolutamente nada, pese a también el aumento de el impuesto al valor agregado, el 15%. Lo mismo pasa con el tema de energía, usted lo acaba de mencionar, la ley no más apagones. Esos dos ejes puntuales, centrales, que digamos que el pueblo pensó, creyó, o se dejó llevar, ¿no? Por estas propuestas demagógicas de campaña de Daniel Novoa, fueron las que los llevaron a pensar a los ecuatorianos que él era la solución. Ahora nos damos cuenta que no. Esos dos mismos problemas son los que están en estos momentos en la mesa electoral. ¿Cómo solucionarlos? Desde su punto de vista, ¿qué hay que mejorar en este país? ¿O qué acciones urgentes y emergentes hay que tomar porque tenemos un pueblo que no aguanta más? Y ustedes, como parte de la revolución ciudadana, lo han recorrido y conocen muy bien cuál es la problemática del país. Mira, no solo son esos dos temas, ¿no? Hay muchísimos más. Tenemos una que se llama policrisis, es decir, una crisis múltiple, multiplicada en todos los aspectos, porque tenemos la crisis energética, la crisis de seguridad, pero también tenemos una crisis económica. Es decir, se proyecta que la economía ecuatoriana apenas crezca en términos brutos 0,1 por ciento. ¿Qué es eso? Pues, o sea, con eso jamás vamos a salir de su desarrollo, jamás vamos a dar oportunidades de empleo. Tenemos una crisis migratoria, Carla. Tenemos una crisis en el ámbito educativo, donde los niños no están volviendo a las escuelas. Tenemos una crisis de nuestro sistema de salud, tenemos una crisis de nuestro sistema de seguridad social, donde no se pagan a las clínicas de diálisis, a los prestadores privados, donde no se están adquiriendo las medicinas y la gente está teniendo que ir con sus propios insumos para que les puedan operar si es que les dan turno. Estamos viendo una crisis absoluta de la moralidad de la patria, en donde un presidente evasor no quiere contribuir con su parte para el desarrollo del país y sigue fomentando esta especie de remisiones tributarias y prácticas terribles, manipulando la justicia para seguir perdonando impuestos, lo que debilita la capacidad de respuesta del Estado como tal. Tenemos una crisis que en algo se está planeando en el tema de las deudas con los gobiernos locales para que puedan tener recursos. Pero mira, en el ámbito de la seguridad, nosotros necesitamos ir con dos manos, una mano fuerte que restrinja la impunidad hoy vigente, donde el 94% de los homicidios no tienen resolución, es decir, nadie es culpable, nadie va preso, nadie va sentenciado en el 94% de los casos. Eso es absoluta responsabilidad de la Fiscalía y del aparato de investigaciones del Ejecutivo que soporta la Fiscalía. 94% de los homicidios en este país son impunes. Entonces, obviamente, el país va a quedar destrozado y se necesita acción decidida, depuración, acciones categóricas en materia de inteligencia, de fortalecimiento de nuestra fuerza pública, depuración, un sistema de big data y estadísticas de la función judicial y, por supuesto, el cambio de esas autoridades que lo único que han hecho es sumir al Ecuador en la violencia. Y por otro lado, aparte de la mano dura, se necesita esa mano, ese brazo que acoja a los ecuatorianos y pueda dar oportunidades para que no sucumban ante el delito, ante la delincuencia organizada. Se necesita declarar emergencia educativa, se necesita ampliar los horarios escolares, ofrecer oportunidades extracurriculares, disputar el espacio público a la delincuencia, ¿no es cierto? Recuperar, ¿no es cierto? La iluminación, por supuesto, con la luz, pero además tener programas culturales, deportivos, artísticos, que permitan a los jóvenes tener alternativas. Es urgente rescatar a nuestra juventud, porque si ya hemos perdido muchos a la delincuencia organizada, por lo menos pongámosle un freno más, ahorita urgente, y empecemos a recuperar a todas las siguientes generaciones. Si no, vamos a terminar con la mitad del pueblo ecuatoriano emigrando, sometiéndose a los riesgos de la muerte, y abandonando a nuestro querido. Economista, pero todo esto se lo hace con plata, y lo que nos dicen es que en el Ecuador no hay plata, que se la feriaron, que se la llevaron toda. ¿Con qué plata lo hacemos? ¿Con qué plata se lo hacen? Es una falacia increíble lo que nos están planteando. El Fondo Monetario, en su último informe, acaba de revelar que hay más de 60 mil millones de dólares de los ecuatorianos más ricos de este país guardados en el exterior. Claro, el fondo menciona el dato, pero no hace ni un comentario. Y solo imagínate con el 10% de esa plata que se invierta en el Ecuador, estaríamos teniendo un boom económico y no como hoy tenemos un desierto económico que es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tendríamos la posibilidad de cobrar a los evasores, y recuerden un hilo de Twitter que yo publiqué con 15 decretos que se podía establecer para inmediatamente recuperar liquidez para que el Estado pueda invertir y podamos apoyar a nuestra gente, podamos invertir en la energía, en seguridad, etcétera. Si hay dinero en el Ecuador, lo que no hay es voluntad política de cobrar los impuestos a los evasores, no hay voluntad política de forzar a los banqueros a repatriar la plata al Ecuador, no hay voluntad política de poner un freno a raya a los los mecanismos de corrupción institucionalizada que vemos con el gobierno, como por ejemplo el caso de la barcaza Carpauachi, ¿cierto? Ahí es una terrible acción de corte mafioso que está ocurriendo en nuestro país y si no ponemos un freno radical a eso en febrero, pues el país terminará sumido en una absoluta desesperanza. Este gobierno está en campaña ya desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahora, y nos trata de crear un sinnúmero de cortinas de humo. Desde su percepción, ¿no? ¿Cómo vio el tema de los incendios forestales en las distintas partes del Ecuador, incluso hasta Guayaquil también, que ahora no saben ni cómo se encienden los parques? Mira, lamentablemente el problema de los incendios no es solo un problema del Ecuador, es un problema que ha estado acechando en toda nuestra región. Vimos incendios en semanas pasadas en otras partes de América del Sur, por lo tanto sí es un problema de corte climático que facilita que los fuegos se esparzan. Evidentemente también hay sospechas de que en ese contexto de vulnerabilidad ante incendios, sí ha habido mala fe de algunas personas. Esperamos que no sean hechos concertados o planificados, producto de una conspiración de gente afín a los intereses de la derecha y que más bien sean casos aislados o fortuitos que los hayan motivado. Yo no tengo suficientes elementos para poder terminar eso, pero entiendo que hay investigaciones iniciales que sí apuntan a distintos sospechosos que han provocado estos incendios. Yo lo que más bien hago un llamado a la ciudadanía, que nos comportemos a la altura de nuestro momento histórico. Hay cosas que tenemos que simplemente unirnos todos y rechazar ese tipo de comportamientos, apoyar a la fuerza pública, a nuestras autoridades, para que puedan pues dar el paso importante en términos de los incendios, que ahora creo que con las lluvias recientes en algo disminuirá ese riesgo, pero pues siempre es una posibilidad latente. Economista, el gobierno cuando nos habla de la crisis energética ya no nos dice crisis energética. Resulta que ahora nos dicen que es una crisis de agua o crisis hidrológica. ¿Por qué quieren camuflar la crisis energética con la crisis de agua que tiene el país en este momento? ¿Qué quieren hacer ellos? No, es claro que el gobierno lo que quiere es echarle la culpa al clima, decir, es un acto de Diosito, es una cuestión de San Pedro, vayan a reclamarle a San Pedro, no me vayan a reclamar a Carondelet, o déjenme en paz cuando estoy aquí en Nueva York paseando este, en el tiempo que debería estar dedicándole al país, ¿no es cierto? Entonces, quieren generar, ¿no es cierto?, una especie de excusa disfrazada, diciendo que es una cuestión fortuita y que no es culpa de nadie, por último, ¿no es cierto?, si ya no pueden culpar al gobierno de Rafael Correa, entonces ya no es culpa de nadie, es un acto fortuito, una fuerza mayor. Pero no es así, ¿por qué? Porque los humanos tenemos instituciones, ¿cierto?, que se llama previsión meteorológica, que significa ciclos hidrológicos, tenemos instituciones que son expertas en prever lo que va a pasar sobre la base del estudio del futuro, ¿no es cierto?, tenemos instituciones como el Ministerio de Electricidad, la propia empresa CELEC, la operadora CENACE, que entienden perfectamente cuáles son las curvas de demanda, los picos de intensidad y uso de energía, etcétera, y saben lo que va a pasar. Lo que quieren es ellos, ¿no es cierto?, la gente del gobierno, reconocen los hechos que son unos ignorantes al querer culpar a una cuestión climática, cuando todos los expertos, las facultades de ingeniería de nuestro país y demás, saben lo que realmente está pasando. Y para esto había que planificar las contingencias debidas con fuentes alternativas de energía, incluyendo, por supuesto, la termoeléctrica de nuestro país. ¿Cuál es el otro problema? Que la termoeléctrica que están aplicando, no es la de nuestra capacidad instalada vigente, Jaime, el Ecuador tiene plantas termoeléctricas para este mismo propósito. O sea, existe el parque termoeléctrico, este, economista, y que tal vez se pudo evitar incluso contratar barcazas. ¿Y por qué no se lo hizo? Por supuesto, pues solo tiene que darle mantenimiento a nuestras plantas, a las ecuatorianas, a las estatales, a las públicas, a las que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, pero en vez de darle el mantenimiento, la recuperación de la capacidad de la potencia termoeléctrica nacional, como ellos tienen esa mentalidad subordinada, pero hay intereses en el exterior, ahí está que le investiguen a ese señor Orbe vinculado a Car Powership, que decide, mejor traigamos una planta termoeléctrica en un barquito, en una barcaza en el exterior, para poder así justificar la salida de cientos de millones de dólares. Y como todo el mundo es esperado, con la crisis eléctrica, allá pues sacan nomás el contrato en emergencia y podemos mandar esa plata inmediatamente, hasta prepagado, hasta prepagados de esos cientos de millones de dólares. Entonces se debilita la dolarización, se debilita las finanzas públicas, así, pero los bolsillos de los que gestionaron ese contratito, es llenitos, ¿no? Así que a investigar esos flujos, los dólares, las transacciones, los números de cuenta, desde dónde y hacia dónde se están pagando esas platas, que incluso ya fue anticipado el pago a esa barcaza traída de afuera. Ahora dicen que quieren traer otra más, imagínate, cuando lo que deberían utilizar es los recursos para fortalecer la capacidad termoeléctrica nacional, para poder dar mantenimiento y reparar las plantas nacionales. Y hay otro problema adicional, Jaime, estamos por sacar un pequeñísimo estudio en el observatorio de la dolarización, es que el combustible para las plantas termoeléctricas importadas, también es importado, porque como no quieren invertir en la refinería de esmeraldas para poder tener mayor capacidad de producción de combustible ecuatoriano, están trayendo también el combustible de afuera, con lo cual salen más dólares del país, menos oportunidades de trabajo en nuestro país, menos potencia industrial del Ecuador, más pobreza en la ciudad y la provincia de Esmeralda. A propósito de lo que dice el presidente de la república, que esa ley no más apagones, que fue un proyecto del gobierno, que no le permite contratar más de 10 megavatios, entonces ¿cómo contrató los 100 megavatios de la barcaza? Ahí no hay una contradicción. Por supuesto, absolutamente hay una contradicción, es más, en el Ecuador se puede otorgar concesiones para generación eléctrica de cualquier magnitud, si son hasta de 4.000, vengase y hágase una hidroeléctrica de 4.000, que se dio en la cuenca del Santiago, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder hacer una concesión de ese estilo, tiene que ser un concurso, pues. No hubo concurso, no hubo ahí. No hubo publicar en la página web, los estudios, los términos de referencia, tiene que armar un proceso mínimamente competitivo, etcétera, al menos que sea con empresa pública, pero eso también quisieron quitar. Entonces tiene que pasar por un proceso que se demorará unos 6, 8 meses. Ah, no, pero ¿y qué quieren hacer ellos? Lo que quieren es decir, no, a dedo, sin necesidad de concurso ni de concesión, simplemente con la firma del ministro poder dar esos 100 megavatios. A eso se refiere Nobuay, claro, quiere confundir a la gente, ¿para qué? Insisto, porque el plan de ellos es decir que hay salihueyas súper potentes, de que los árboles terroristas, de que Correa se robó el agua de Masar, este, de que los sabotajes de la ministra, del ministro de defensa, etcétera, ¿todo para qué? Para justificar el negociado del siglo. Y ¿saben qué? Les voy a dar otro dato. Investiguen ecuatorianos, ¿qué estaba haciendo Daniel Logoa en uno de sus múltiples viajes a España? ¿Con quién estaban negociando? Y pregúntenle a la embajadora de Ecuador en España y a sus familiares y qué tienen que ver ellos con las recientes contrataciones de emergencia que las vienen planificando desde inicios de este año, desde enero de este año vienen planificando eso sí, la contratación de emergencia con sus amigos de las barcazas, porque sabían que se venía esta crisis. En vez de invertir, se reunió en España con los representantes de las barcazas, de la barcaza. Sí, hay una serie de evidencias que apuntan en esa dirección, porque recuerda que ahora la agenda del presidente en el exterior jamás la publican, nadie sabe qué está haciendo afuera, y eso es lo vital, pues que empecemos a enterarnos qué reuniones estaba teniendo el presidente en el exterior, que por cierto es una obligación de informar de acuerdo a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. En uno de los literales de las obligaciones de publicación de información están los informes detallados de los viajes al exterior que todo funcionario público debe cumplir, incluyendo el señor presidente de la república y su delegación, y sin embargo la presidencia no publica esos datos. ¿Por qué? Porque se evidenciaría la magnitud de el comportamiento mafioso para poder darse sus contratos a dedos a sus panas. Economista, pasemos a otro tema. Las supuestas cuentas que tendría el hijo de la vicepresidenta de la república, Verónica Bat, el señor Sebastián Barreiro, en Paraísos Fiscales. Usted hizo la semana pasada una publicación en ex sobre este tema. Esas cuentas existen, esos bancos existen. ¿Qué lectura darle a esto? Mira, yo no tengo ninguna razón de estar defendiendo al hijo de la vicepresidenta. De hecho, seguramente tenemos enormes diferencias ideológicas. El hijo de la vice abad trabajaba en el gobierno de Lazo, incluso hizo algunos actos medio raros de represión cuando estuvimos, estuvo nuestra militancia reunida en el Azuay. Pero aquí hay que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque la lucha en contra de los paraísos fiscales ha sido una lucha mía y de muchísima gente afín a lo largo de los últimos años, ¿no? Por lo menos desde la consulta ética en el año dos mil diecisiete. Y no podemos hacer que se pierda nuestra lucha, que es crucial para enfrentar la corrupción, la evasión en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, con publicaciones de carácter falso. Ya lo hizo este señor Freddy Bravo de Loja en contra de Luisa González, diciendo que tenía una cuenta a sí mismo, publicando una hojita de papel, absolutamente falso, los datos no cuadraban con nada, estaban mal los registros, la mala ortografía, etcétera, y con eso querían armar una cuestión de desviar la atención. Ahora lo quieren hacer con el caso del señor Barreiro, ¿para qué? No sólo para atacar a esas personas, sino para deslegitimar la lucha honesta, sincera, técnica, profesional, de grupos como Global Financial Integrity, el Tax Justice Network y otras organizaciones que venimos haciendo en contra de los paraísos fiscales. Cuando nosotros revelamos las cuentas de paraísos fiscales de Gabriela Sommerfeld, cuando revelamos las de Javier Herba, las de Guillermo Lazo, las de Daniel Novoa, las de todos los distintos protagonistas de la oligarquía nacional, lo hacemos con evidencia, con documentos notarizados o con documentos filtrados de sus propios estudios jurídicos de sus abogados, pero con absoluta certidumbre de que es un dato cierto. Entonces a mí me interesa defender esa lucha honesta en contra de los paraísos fiscales. Y por eso, no es que me costó mucho tiempo, Jaime, pues cuestión de analizar el mismo documento. Digamos, yo tengo un PHD en estos temas de lucha contra el lavado de activos y flujos financieros ilícitos, pero además en el sentido común de analizar un estado bancario, no es cierto, cualquiera sabe que no pueden tener el símbolo de coma y luego el punto para reflejar una posición decimal. Entonces ahí se equivocaron los que hicieron ese documento, ¿no? No, pero es una cosa absurda, una burla. Pero enseguida salieron varias cuentas. Y me sorprende, me sorprende, disculpa, Jaime, que no hayan pasado, pues, por el filtro mínimo, mínimo de rigurosidad por parte de los periodistas que lo publicaron, pero además tampoco le pasaron por Google, porque había nombres de bancos que si tú pones en el Google dicen estos bancos existen en Belice, no existen, Jaime. O sea, cuando publican algo sin siquiera hacer el mínimo ejercicio de contrastación, y no te digo que le vayan a entrevistar al señor Barreiro, ya, ya, digamos que es inaccesible. No te digo que le entrevisten a ese otro personaje que aparece como firma autorizada. No, oye, pero googleé a ver siquiera si los bancos existen. Y obviamente esos bancos no existen, con lo cual todo esto es una gran farsa y dice mucho más de quienes se atrevieron a publicar la información que de la misma información. Y algunas cuentas de las que aparecen en una lista de los medios pautados del gobierno fueron los que publicaron esta información. Eso te digo, revela muchísimo más de la estructura de manipulación, de pauta, de subordinación de ciertos periodistas, de ciertas cuentas, de ciertos medios, a el, 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 digamos, el rol del gobierno, que, pues, la, la misma información disque contenida en, en esos papelitos, ¿no? Correcto. Vamos con otro tema. Se inscribió el binomio de la revolución ciudadana al fin de semana. Luisa González y Diego Borja son los candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la república, y también se ratificaron casi que la mayoría de los candidatos a la asamblea nacional. ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer, este, economista Andrés Arauz, para que la revolución ciudadana pueda llegar esta vez a la presidencia de la república? Mire, yo creo que aquí tenemos que ser absolutamente claros, ¿no? Y es que creo que el país ahora sí no aguanta más y ha experimentado de todo, este, con un charlatán como Daniel Novoa, con un banquero como Guillermo Lazo, que a la final termina respondiendo a lo mismo. Pronto veremos, ¿no es cierto?, cómo, dónde maneja el dinero de elevación tributaria de Daniel Novoa. Adivinen qué banco ha sabido hacer. En el banco de Panamá de Guillermo Lazo, son lo mismo, son absolutamente lo mismo, Jaime. Y los ecuatorianos creo que ya están en el momento de darse cuenta de aquello, y en los últimos días, tristemente, el país ha tenido que vivirlo en carne propia para darse cuenta que es lo que lo que está pasando, ¿no? Entiendan que no es una cuestión de personalidad, de antipatías, de me cae bien o me cae mal, sino de quién tiene la capacidad de administrar el Estado de forma correcta, eficiente, que pueda atender las necesidades básicas de los ecuatorianos, que tengan previsión de hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Y Luisa González tiene esa capacidad, fue secretaria de la administración pública, conoce el Estado, las tareas fundamentales que tenemos que cumplir como país. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tomarán conciencia de aquello, y en esta ocasión, en febrero del 25, la gente optará por la lista 5. Economista, tengo una inquietud de un seguidor de nuestro programa, Omar Novoa, me dice que le pregunte, ¿cuánto se necesita para el mantenimiento de las termoeléctricas de todo el país? Un aproximado economista. Mire, yo no tengo el monto exacto, pero sí te puedo decir que son 497 millones de dólares, al menos, que el gobierno le quitó a Selec y que jamás se lo devolvió. Jamás se lo devolvió. ¿Y esa plata dónde fue? ¿Perdón? ¿Esa plata dónde fue? ¿A pagar la deuda? Esa plata, por supuesto, fue a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Novoa le quita la plata a las eléctricas y le paga al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué podemos esperar como país? Pues, ahí está lo que pasó. Cuando nosotros le dijimos, insisto, públicamente, le dijimos a través de nuestros documentos oficiales, pero también personalmente, oye, ¿para qué le vas a quitar la plata a las eléctricas? Cuando le puedes pedir al Banco Central que te dé una mano, puedes salir al paso de la situación fiscal emergente, porque de verdad que el ASO le dejó en una situación muy vulnerable, pero pídele al Banco Central, pues, un poco de recursos. No les quites a las hidroeléctricas. Pídele al Banco Central, más bien. Y de esa manera, sigue el país invirtiendo en su cuestión de fortalecimiento eléctrico, fortaleciendo la cuestión de seguridad, fortaleciendo la cuestión educativa, y por último, tienes que solucionar un problema con el Banco Central, pero no como lo que hizo él, que fue generar un problema a 18 millones de ecuatorianos con los apagones, en vez de tener un problema contable con el Banco Central. Entonces, ahí es cuando uno se dice, chuta, ¿será que no entienden o será que se hacen? Y bueno, espero que sea que se hacen, porque si es que no entienden, es más grave todavía. El elefante blanco que dicen algunos, Coca-Codo Sinclair, este fin de semana empezó a generar más energía para el país. Creo que ya llega al 30% de la generación eléctrica, esa central hidroeléctrica, que gracias a la lluvia que hubo durante el fin de semana, o llovió hace algunos tres, cuatro días atrás en el oriente, se ha podido que ese embalse se llene más de agua, ¿no? Ahora, los que criticaron tanto a Coca-Codo Sinclair, resulta que ahora agradecen a Coca-Codo. ¿Cómo entenderlos? Jaime, a Coca-Codo le han querido utilizar como un chivo expiatorio por razones absolutamente geopolíticas, ¿ya? Esto se revela en un estudio que, pues, acoge una de las iniciativas de la ultraderecha del gobierno norteamericano, en donde dice que hay que atacar a Coca-Codo Sinclair como símbolo de la cooperación entre Ecuador y la República Popular China, ¿ya? Dicen, hay que atacar a Coca-Codo Sinclair porque fue el ejemplo de lo que se pudo hacer en esta alianza entre el Ecuador y la China y lo que se puede seguir haciendo. Entonces, dijeron, tenemos que darle duro a Coca-Codo para tratar de deslegitimar aquello. Entonces, incluso recuerda que el caso Ina Papers de Lenín Moreno, la señora fiscal le cambia de nombre, acuérdate, Jaime, le cambia de nombre al caso Ina Papers y le pone de nombre Sinoidro, ¿para qué? Para atacar a la China, para atacar a la China porque ellos tienen interés en deslegitimar esa gran inversión pública que se logró gracias a la cooperación energética y financiera entre Ecuador y la China. Entonces, hay que entender esto en términos geopolíticos. Aquí no podemos ser inocentes, ingenuos, no, no. Hay que entender por qué los tiros van hacia allá. Y entonces se arman todos los cuentos, todas las historias, todos los ataques para querer deslegitimar a esa que ha sido una obra de tal envergadura que si no tuviésemos Coca-Cola, Sinclair ahorita, pues los racionamientos, los apagones fueran de 24, no de 12 horas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Coca-Cola, como tú bien dices, provee más del 40, 45% de toda la energía hidroeléctrica del país, que a su vez se traduce en más o menos entre el 25 y el 30 del total de la oferta eléctrica nacional. Y por supuesto es la posibilidad, además, de ser un ejemplo de lo que se debe continuar haciendo e invirtiendo en ese tipo de obras y de generación en la compleción de la cuenca del Paute, pero también pensar en futuros proyectos como en la cuenca del río Santiago. Economista Arauz, quiero irme a otro tema, ¿no? Si bien es cierto, en estos momentos no es tan viable y es más para para generar ahí una narrativa del gobierno, pero hace unos días atrás manifestó de enviar un proyecto de ley para quitar los fondos a los partidos políticos, ¿no? El mismo presidente Novoa, ¿no? ¿Cómo ve usted esto, no? Ustedes, la revolución, se han sido víctimas de un sinnúmero de acusaciones de gente que supuestamente financia sus campañas, ¿no? Y yo creo que esta declaración del presidente Novoa incluso da paso a a esto, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? ¿Es realmente viable? ¿Se debería, se podría hacer? ¿Cuál es su percepción? Mira, hay un precedente ya en el año dos mil veinte cuando Lenín Moreno intentó hacer exactamente lo mismo y la corte constitucional ya le dijo que no, y no la corte anterior que dicen que era cercana a la ERC, sino la corte que ya puso el trujillato. Entonces, ya le dijo que no, ¿por qué? Porque significaría una discriminación. Para entender esto, hay que más bien plantear la pregunta en términos de los años noventas. No sé, aquí, este, Carlita, los compañeros que nos que nos están viendo son todos muy jóvenes, pero en los noventas, yo me acuerdo cuando habían las campañas electorales, el señor Álvaro Novoa contrataba treinta minutos, cuarenta y cinco minutos, una hora, todos los canales de televisión. Decía cadena nacional y salía en la tele, decía espacio político contratado, este canal no es responsable de lo que dice el candidato, ni sé qué, y tomaban una hora entera de televisión para decir sus planes, sus campañas. Sin contar las radivas que daban, los regalos, sin contar. Eso. Hay fotografías viendo al abogado Álvaro Novoa con refrigeradores, con cocinas en el hombro, eso no nos estamos inventando nada. Con colchones. Entonces, ellos vienen de esa tradición, en donde ellos con su plata compraban conciencias, compraban a los medios, compraban todo. Entonces, ¿qué pasó? El Ecuador ¿cómo vivió eso en los noventas? Y precisamente el mejor ejemplo era Álvaro Novoa, que alguna vez llegó hasta transmitir el bautizo de su hijo, no sé si era el propio de Anelito o otro de su hijo, no sé si, me acuerdo un episodio que habían contratado a sí mismo, creo que cinco canales de televisión para transmitir el bautizo de uno de los hijos de Álvaro Novoa en la catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York. Y el ecuatoriano que quería ver la novela le tocaba ver el bautizo del hijito de Anelito. Pero, eso es lo que se quiso eliminar. Entonces, la reforma de la constitución fue decir, a ver, a ver, a ver, no es que porque él tiene más plata puede comprar todo el espacio político contratado en la tele, hagamos que sea equitativo, que indistintamente de la plata que tengas, tengan todos un espacio igualitario en la televisión para comunicar su mensaje. Ya, entonces, eso se puso en la constitución en el año dos mil ocho, y por eso está así. Ahora, los medios de comunicación, claro, también tienen que, pues, cobrar algo de dinero porque están sacrificando su publicidad, sus ventas, sus programas habituales. Entonces, por eso hay una compensación que no es que la pagan los partidos, le paga directo al Consejo Nacional Electoral, a los medios de comunicación, para que tengan los distintos candidatos y espacio igualitario en la televisión. Entonces, de eso se trató la la reforma, por eso está vigente, y por eso la corte en el año dos mil veinte ya le dijo que no a esta intención de otra vez querer privatizar la la política y hacer que simplemente el bolsillo más grande contrate a todos los canales. Pero aquí el tema va por el tema de la narcopolítica, ¿no? Y de dónde ingresan los recursos, porque se habla mucho de que estas campañas políticas son utilizadas para el lavado de dinero, y ustedes como Revolución Ciudadana han sido bastante acusados, han tenido que desmentir, y bueno, incluso luego solita las mentiras, pues, se han develado, ¿no? ¿Cómo tener un mayor control, doctor Arauz, de esto, no? ¿Qué también nos afecta? Mira, esto de los rumores y demás son eso, ¿no? Son ataques mediáticos, además no hay ninguna acusación de corte judicial en esta materia. Lo que tenemos es como Revolución Ciudadana los estados financieros de campaña de ingresos y gastos más transparentes de toda la historia, de toda la historia. Oye, el Consejo Nacional Electoral publica nuestras cuentas de cada ingreso, es decir, cada aporte ciudadano hasta los que nos llegaban de 100 dólares, de 50, de 20, de 5 dólares, con número de cédula, número de cuenta desde la cual se transfirió, etcétera, cuándo se depositó, la fecha, la hora, la sucursal, todo eso está publicado, y a su vez los gastos, con el número de factura, si se compró los servicios de un hotel para poder pasar la noche ahí en los recorridos del país, si es que se compró alimentación, camisetas, la contratación de nuestros spots, todo, todo, absolutamente todo, está público y disponible para que la ciudadanía entera pueda ver de dónde vino y cómo se gastó nuestros recursos, tanto del partido como de las campañas. Entonces, nosotros hemos sido los más transparentes de la historia, son otros los que no quieren entregar esa información. Si usted ve, por ejemplo, las cuentas de campaña de Daniel Novoa, no aparece ni un gasto en redes sociales, o de Guillermo Lazo, no aparecía ni un gasto en redes sociales, como que no hubiesen tenido mega campaña publicitaria, son ellos los que utilizaron, ¿no es cierto?, a sus empresas privadas, como Quaker, algunos, Telconed, otros, NetLife, otros, ¿no es cierto?, para poder promocionar las imágenes de sus candidatos corporativos, oligárquicos, eso sí, sin registrarlos en el Consejo Nacional Electoral. Economista, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. A ustedes, muchísimas gracias, un gran abrazo y buen día. Gracias al economista Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana. Ciudadana.